Convalesciente Desperidina Su grosa herida No es más poesía Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que fui sabiendo Lenta agonía Como la peste De un tango alegre Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ví tu pie En el vacío En el que nace Todo frío Me vas a ver Jugar una vez Sobre tu cielo Quemándonos Dirás que sí Dirás que no Y de tener Todo en tu piel Ya tengo duda Tu complacencia Y tengo aliento Para el gran bosque Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Dirás que sí Dirás que sí Dirás que no Y de tener Y de tener En tu piel En tu piel De tener Un detalle Y de tener Gracias por ver el video Gracias por ver el video